...a una velocidad más rápida, con la que estamos resolviendo nuestros retos de desarrollo. Eso es lo que pasa. Entonces, hay dos, muchas formas, pero como nos acupramos más, necesitamos de confundir un poco el crecimiento poblacional. Vamos a tener el dato de la diapositiva anterior. Entonces, todo esto que nosotros lo presentamos como un caso para entender que el cambio debe de ser rápido, grande, transformador. También que el cambio inicia con esa cultura de país que tenemos. Como liderazgos, estamos conscientes del rol que el liderazgo debe jugar en ese cambio cultural. Porque es bien fácil, hasta en la casa, cuando uno le dice al marido o a la esposa, vos cambiamos, porque yo no te aguanto, y así no funcionan bien las cosas. Es bien fácil pedir a otro que transforme su forma de ser cuando uno no comienza con uno mismo. Entonces, nosotros pensamos que hay muchas iniciativas desde la capital, también muchas iniciativas. Chimartenango es un área especial en donde hay muchos proyectos de desarrollo. Este es un ejemplo de esta reunión que se hace, y anualmente, para recoger todas esas iniciativas que están sucediendo. Pero, ¿por qué no florece? ¿Por qué no florecen cambios rápidos y contundentes? Hay como casos de éxito aislados. Unas comunidades que están muy bien, pero luego alrededor hay muchos problemas y a veces uno se abruma y dice, no, no va rápido la costa, no es suficiente lo que estamos haciendo. Entonces, entendemos que hay una responsabilidad individual, pero colectiva también, de ese tema de la cultura, como que si nuestra cultura fuera una tierra infértil, en donde le echamos semillas de esfuerzo, de dinero, de trabajo, en donde no florece.